La nueva unidad adscrita a la oficina de Planación WIS se encargará de la recopilación, organización y análisis de datos que la universidad genera a partir del desarrollo de sus procesos misionales de docencia, investigación y extensión. La información recopilada y analizada brindará apoyo a la gestión académica y administrativa con énfasis en la planeación, el análisis o la investigación institucional y los proyectos de desarrollo. Esta iniciativa surgió como respuesta a la necesidad de contar con información actualizada, veraz y oportuna, que permita el análisis de la realidad institucional y con ello dar soporte para la toma de decisiones. Tenemos un convencimiento de que las cosas se deben presentar de una forma que sea rápida de ver, agradable, que la información se tenga ya, entonces como que vamos en ese camino orientando a la gente, orientando a los que están al lado, orientando a los estudiantes que presentan trabajos para que todos podamos irnos como en esa cultura de hacer la información de una forma amena y rápida para la gente que la necesita. El trabajo liderado por esta nueva unidad permitió avanzar en el análisis del documento que todos los años recopila los indicadores más importantes del acontecer institucional. Cifras WIS, que es el documento, el libro tradicional, el libro que siempre se publica en la universidad y desafortunadamente era un libro que aparecía en el segundo semestre en todos los años, o sea, tardíamente, y eso recopila las cifras más importantes del acontecer universitario. Nos propusimos que eso había que recortar en el tiempo, de hecho ya lo tenemos, ya lo presentamos en forma virtual, digámoslo así. Entre otros temas de gran relevancia institucional, también avanza el análisis de los aspectos mediante los cuales la universidad es evaluada por el modelo de indicadores de desempeño de la educación MIDE y su aplicación al contexto institucional. Igualmente se trabaja en el análisis del impacto que genera la implementación del programa CEA impulsado por la Vicerrectoría Académica.